El estado de salud de Vinicius tras su lesión con Real Madrid ha encendido las alarmas en Real Madrid y en la selección de Brasil. Vinicius tuvo que dejar el campo de juego en medio del primer tiempo debido a una molestia en su pierna derecha. El extremo brasileño se perderá el próximo partido de su equipo, pero según las propias palabras de Carlo Ancelotti, la lesión parece no ser grave. No creo que Vinicius pueda jugar ante el Getafe, le vendrá bien el parón de las selecciones para poder recuperarse, fueron las palabras de Carlo Ancelotti tras la victoria de Real Madrid. Sin embargo, pone en duda la participación del delantero en la fecha 1 y 2 de las eliminatorias sudamericanas con la selección de Brasil. Según información de medios europeos, se esperarán 48 horas para dar a conocer un parte médico oficial. Los partidos que se perdería Vinicius Jr., según la información, Vinicius sería baja de 4 a 6 semanas, por lo que se perdería 5 partidos como mínimo, que sería versus el Getafe, Real Sociedad, primer partido de la fase de grupos de la Champions, Atlético de Madrid y Las Palmas. Por otro lado, también sería duda para los partidos contra el Girona, el Osasuna y la segunda jornada de la Champions, una baja muy sensible. Vale destacar que también será baja para los duelos contra Bolivia y Perú para las eliminatorias sudamericanas. Pero, ¿qué le pasó a Vinicius? El delantero brasileño tuvo que ser sustituido antes de los 15 minutos en la victoria de Real Madrid debido a una molestia en su muslo derecho. El delantero brasileño está a la espera de que se le realicen las pruebas médicas para saber la gravedad de su lesión. Las primeras informaciones indican que se perdería de 4 a 6 semanas.